Prioridad para la aproximación, señorita, se nos ha presentado un problema de combustible. India 2933, solicita rectores para acercamiento, señorita. ¿Qué tiempo tiene para permanecer en su aproximación, mi mamá? Estamos con emergencia de combustible, señorita, por eso le pido una discurso final. Y solicito descenso inmediato, Lima Maia India 2933. Lima Maia India 2933, ¿puede usted efectuar el tiraje ahora por la derecha para iniciar el descenso? ¿Tiene los tránsitos a una milla por debajo de usted? Capitán, la vista no es factor y solicitamos incorporarnos de una vez al localizador. Capitán, usted tiene 210, necesito bajarlo de nivel, tendría que mantener, tirar por su derecha para iniciar su descenso. Señorita, señorita, estamos ya iniciando el descenso y estamos para el localizador. Señorita, Lima Maia India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Está a 8.2 millas de la pista. Jesús. 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 Hace seis años, el 28 de noviembre del año 2016, el equipo de fútbol brasilero chapecoense que venía a la ciudad de Medellín a jugar su final de la Copa Sudamericana frente al Atlético Nacional, tuvo su peor tragedia cuando el avión en el que procedía, el equipo de fútbol, se accidentó minutos antes de su aterrizaje en el aeropuerto de Río Negro, dejando 71 personas fallecidas. Bienvenidos a este especial periodístico deportivo que preparamos para ustedes en Telemedellín como un homenaje a esas víctimas y a ese día que no se borra, por el contrario, cada día toma más fuerza en la memoria. Así que es un gusto comenzar este especial con ustedes. Bienvenidos. Juan Carlos de la Cuesta, expresidente del Atlético Nacional. Plinio David Denés, exalcalde de Chapecó, que nos acompaña por videollamada. Y Arley Cardona, periodista deportivo. Vamos a comenzar este especial que es tan emotivo, que nos remueve otra vez todos estos sentimientos y todos estos recuerdos, preguntándoles qué pasaba ese día, qué estaban haciendo en ese momento, cómo los tomó la noticia por sorpresa. Diana, un cordial saludo, un saludo también a los televidentes, también Arley contento de estar contigo aquí, aunque vamos a hablar de un tema que ha sido y vivirá para nosotros siempre con una tristeza profunda. Especialmente yo me encontraba ese día, estaba ya con la familia, había estado compartiendo con Leones, con el equipo Leones que estaba en la final de la segunda división y de ahí nos fuimos para la casa y a esperar a que el equipo chapecóense llegara, que el logístico deportivo de nosotros, Juan Pablo Montoya, Juan Pablo Moreno, perdón, nos avisara y estaba esperándolos en la logística para recibirlos en el aeropuerto. Ya me iba a acostar a dormir, normal, un día de mucha lluvia. Y cuando empiezo yo normalmente dejo el teléfono en silencio y se me olvidó ponerlo en silencio y me empezó a vibrar y empecé a ver que llegaban mensajes, mensajes, mensajes y finalmente veo la llamada del alcalde de esa época y me dice, Juan, ¿sabes qué? Pasó una tragedia muy grande, chapecóense no aparece, el equipo no aparece, el avión está desaparecido y yo, no me digas eso, yo ya estoy organizando todo para que subamos a la Unión y allá te voy a mandar unos vehículos para que se suban, que no te subas manejando porque está lloviendo demasiado. Entonces súbete y allá nos encontramos y allá hablamos a ver cómo podemos organizar lo que está pasando en el momento. A todos nos tomó por sorpresa, fue una hora aproximadamente 11 de la noche y era lluvia a cántaros, no era una lluvia cualquiera. Arley, ¿cómo recibe esta noticia? ¿Quién se la dio? ¿Cómo se enteró? Bueno, Diana, un abrazo muy especial, un saludo para todos nuestros seguidores, la gente que nos está viendo, al doctor de la Cuesta, un agradecimiento enorme por cumplir con esta cita. Yo también estaba pendiente de Leones ese día porque ese día se iba a dar el ascenso del fútbol al fútbol de primera división y estamos transmitiendo el partido en Dittaires de Itagüí, están jugando Leones y Pereira. Un partido dramático, pasado por agua, mucha lluvia, llovía a cántaros en el sur de la ciudad y se dio un remate muy emotivo del juego. ¿Se acuerda, doctor de la Cuesta? Sí, claro. Muy emotivo. Completamente, sí. Cuando terminamos el partido, hicimos la conferencia de prensa e igual también me fui a la casa a descansar y puse en el radio un programa que me gusta escuchar, que es el de Alonso Arcila, los habitantes de la noche. Porque Alonso va recorriendo la ciudad y va contando detalles de lo que va pasando en la noche y empieza a decir, ojo que hay una alerta en el aeropuerto, ojo que está pasando algo grave, no aparece el avión, se perdió de los radares, eran las 10 y 30 de la noche, empezó el rumor y empezó el rumor y empezaron los temores y la noticia fue creciendo como una bola de nieve, como una bola de nieve y empiezan a sonar los teléfonos, los mensajes, absolutamente todo. Y obviamente me quedé en la casa, me llamaron del canal, estaba transmitiendo el partido y me dijeron, esté alerta porque tiene que irse para la ceja, al hospital, porque parece que hay algunas personas que lograron sobrevivir. Y esperé el camarógrafo y arranqué en medio de un aguacero para la ceja. Dios, bueno, continuamos esta conversación, quiero preguntarle a Juan Carlos, ¿Quién es Plinio David de Ness y en qué se convirtió para todos nosotros, especialmente para ustedes, para el equipo? Bueno, Plinio es el presidente chapecoense de la época, es expresidente en ese momento, se volvió un gran amigo, una persona que pasó por un momento muy difícil porque tenía que venir en ese avión con el equipo, pero tuvo que quedarse en Sao Paulo, realizando unas gestiones con la Federación Paulista de Fútbol y no viajó ese día con el equipo. Y desde ahí, pues, ya cuando supo la tragedia, él pues no tuvo vida ya como no la tuvo ninguno de nosotros y obviamente empezó esa conversación, ese diálogo, inicialmente acompañándolo porque no tenía información de las familias, las familias no tenían un canal de comunicación con Colombia para saber cómo estaba la situación, qué era lo que había pasado en realidad, para tener noticias actualizadas, si habían pérdidas humanas o no, porque todo se volvió una especulación, porque decían que no había pasado nada, primero que no, que eran muchos sobrevivientes. Entonces, era una incertidumbre muy grande para él estando desde Brasil y no tener información de su equipo que tuvo ese accidente. Y desde ahí empezó, pues, esa gran amistad. Primero, el gran gesto que Atlético Nacional tuvo con Chapecoense, inicialmente tratando de acompañar a que ellos pasaran un buen momento en medio de esta tragedia y préstandole como asistencia humanitaria a los sobrevivientes, a las familias que venían. Y adicional a eso, pues, obviamente el gesto de que le dimos o recomendamos de que la Copa no jugáramos esa final, sino que se la entregara la Conmebol directamente a Chapecoense como un gesto de Mardá, de Hernández. Entonces, fue bonito eso y de ahí empezamos a tener una gran amistad. Presidente, han pasado, sin embargo, ya seis años desde ese trágico día y la amistad continúa. Saludos a su amigo Plinio, que nos acompaña por videollamada. Hola, amigo Plinio, ¿cómo estás? Me alegra saludarte y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, una buena tarde a todos. Muy especial a mi amigo Juan, que jamás a gente podrá esquecer el comportamiento humanitario cariñoso, atencioso, de este señor que ahí está con ustedes. Gracias por ver el video. El momento de la ligación, no inicio, de aquella tragédia que abateu a todos nosotros, brasileños, colombianos y al mundo todo. Pero a gente no esquece, de una forma especial, aquellos que, en su solidaridad, desde el inicio, hasta recientemente, siempre presentes en nuestras vidas, dando a nosotros la demostración muy clara de que el pueblo de Medellín, el pueblo de Colombia, en aquel momento, recibeu todos aquellos que ahí quedaron y deran a ellos lo que necesitaban, o cariño, la fraternidad, la humanidad y los gestos, jamás esquecidos, de aquel pueblo, en el estádio, haciendo aquella homenaje a los que habían partido. Neste momento, en que escucho el relato de Juan, a respecto de su posición, en el aeroporto con la familia, esperando el grupo de Chapecoense. Y llegando lá, él recebeu aquella fuerte noticia de que el avión había desaparecido en el radar. En aquel momento, muy probablemente, yo también, a través de un teléfono, procuraba hablar con el presidente Sandro y con el Mauricio, que era el director de fútbol, para que me informase a su posición de llegada, una vez que, en mis cálculos, ellos deberían haber posado. Pero, infelizmente, los teléfonos estaban silenciosos. Logo após el silencio de los teléfonos, yo recibí un teléfono y desperté, porque ya eran unas 2 horas de mañana. Y desperté, con alegría, esperando que fosse el teléfono de Mauricio o do Sandro. Pero no, era de mi familia que me relataba el triste fato. Fue una noche, realmente, que a gente no esquece. A gente lembra toda hora dos amigos que fueron. A gente lembra toda hora da solidaridad del pueblo de Colombia. A gente lembra o fair play do Atlético Clube Nacional, que fez con que a Chapecoense pudesse participar en la continuidad de la Sudamericana como campeón. Pero a gente siempre también tuvimos el reconocimiento de que el club de Atlético Clube Nacional, en aquel gesto, le dio a nosotros la mayor demostración de fair play del fútbol mundial. Y a gente siempre dijo que éramos los campeones de la solidaridad del Clube Atlético Nacional. Neste momento de lembranzas, a gente siempre se quedó más emocionado. Y a gente, embora no próximo día 29 se completa cinco años, tantas otras tragédias ocorreram no mundo após esta, para muchos esta passa esquecida, llegan otras tragédias, son lembradas, mas para nosotros que convivemos y vivimos, jamás será esquecida. Perdimos amigos, perdimos irmãos de opción, perdimos compañeros de toda espécie de imprensa, tanto falada como escrita, perdimos atletas que nos considerávamos como filhos, en fin, fue muy trágico para todos nosotros. Un abrazo también, Juan Carlos, unas palabras suyas para Plinio antes de despedirlo. Plinio, primero sabes lo mucho que te quiero, que te admiro como gran ser humano, lo buena persona que eres, también toda mi solidaridad siempre la he tenido contigo, y sé que pasaste por unos momentos muy difíciles, que yo me ponía en el lugar tuyo, y yo no hubiese sabido como manejar esta situación, y sabes que tenemos lazos de hermandad y amistad, y sabes que siempre cuentas conmigo como amigo, y como compañero de presidente de clubes también. Aquí estoy contigo siempre, y qué bueno que siempre seguimos en contacto hablando, que eso es el mensaje que queremos darle también a la gente, que a pesar de que ha pasado tanto tiempo, ya van seis años, seguimos siempre en contacto, y él es una persona que siempre me habla del agradecimiento tan grande que tiene por el pueblo colombiano, y por la hermandad entre los países. Un abrazo, Plinio, y muchas gracias por estar acá también. Muchas gracias, Juan. Jamás, aquí hay un cantor y compositor ya de edad, que dice que amigo es algo para guardarse dentro del lado izquierdo del pecho. Tú eres uno de ellos. Tú está en nuestro corazón. En nuestras oraciones que siempre hacemos, y yo quiero mucho bien a todos ustedes colombianos, pero un cariño muy especial para ti, Juan. Un abrazo. Usted fue realmente una persona maravillosa. ¿Está bien? ¿Está bien? Muchas gracias. Un abrazo a ustedes. Agradecido de corazón por la oportunidad. Un abrazo, Plinio. Muchas gracias. Igualmente, para ustedes, muchas gracias al expresidente de Chapecó. Arley, sin duda, habla de la solidaridad, de la humanidad, de la gratitud, de todo lo que estos pueblos, ambos pueblos, sentimos luego de este momento, seis años después. ¿Cómo lo ve? ¿Qué siente? Ya se analizó todo, ya pasaron años, se vuelve a revivir cada fecha, sin embargo, se aprenden de este tipo de momentos. Hoy en día, ¿qué puedo decir? Pero no se superan, Diana. O sea, se aprenden, pero no se alcanzan a superar, porque fue un momento muy, muy difícil, muy difícil. En ese instante nos unimos todos. Doctor de la Cuerza, estábamos unidos todos. Todo el pueblo colombiano se unió. Yo recuerdo, inclusive, que pasé varios días sin dormir, porque era permanentemente la información desde el sitio de la tragedia. El día cuando yo llego y estaba viendo las imágenes en el hospital, nosotros estábamos en el hospital porque nos habían dicho que vean sobrevivientes, y escuchaba uno a lo lejos las sirenas, y decían, vienen con otra persona. Y con la esperanza de que fuera a sobrevivir. Y era una locura el hospital. Eso demostró que estamos unidos todos. Todo el mundo se unió. Llegamos a la Atalacio Girardot a hacer un sepelio masivo, y todo el mundo lloró. Nosotros estábamos en la transmisión y llorábamos. Una cosa humana, superhumana. Que es cierto, uno aprende cosas, pero nunca alcanza a superarlas, porque siempre están ahí en el tiempo, en el recuerdo, y siempre que la recuerda, son bastante dolorosas. Sin duda un hecho que marcó los corazones y lo sigue haciendo cada fecha. Vamos a hacer una primera pausa en este especial periodístico y deportivo que preparamos para ustedes de este trágico día, el 28 de noviembre de 2016, cuando el Chapecó tiene esta trágica historia. Ya regresamos. Ya regresamos. Ya regresamos. Ya regresamos. Con el reconocimiento de FIFA o no FIFA, este, nuestro mundial, nosotros estamos dentro de la historia y somos las primeras del fútbol femenino. Colores del fútbol. Es una serie documental realizada por las televisoras públicas de los cinco continentes. Y adelante va a estar el papo y el huevo. ¿Me escucharon? ¿Prestaron atención? Las formas en que el fútbol aparece como mediador de relaciones culturales y sociales, formando verdaderas naciones antropológicas, sin importar qué color tenga su pasaporte. Colores del fútbol. Jueves 9 de la noche por Tele Medellín. En nuestra primera temporada de Una Cancha Llamada Colombia, pudimos descubrir el poder del fútbol en nuestra cultura, entender su poder transformador y diagnosticar necesidades para el apoyo decidido a esas personas que lo dan todo por tus equipos en cada rincón de nuestro país. Ahora recorreremos nuestra Colombia de la mano de ellos, quienes nos han hecho vibrar y soñar por medio de la pelota, para descubrir sus vidas y regresar a esa cancha, ese barrio y a esa comunidad que los vio nacer, porque esa pequeña cancha de barrio los convirtió en gigantes. Acompáñenos en la segunda temporada de Una Cancha Llamada Colombia, la vida que da el fútbol. En CPM esta semana les informaremos sobre los 2.5 billones de pesos que EPM ha invertido en programas sociales y ambientales que contribuyen al desarrollo de las comunidades aledañas a Hidroituango. También les informaremos sobre la visita de las autoridades de los municipios de Influencia Hidroituango, que reconocieron los avances técnicos de la mega obra. Y por último, les contaremos que Medellín se prepara para encender su encantador alumbrado navideño, que en 2022 cumple 55 años. Esto y más esta semana en CPM, conectados por el mundo. Los esperamos. Esto de atrás de la vida, ¿qué estrella talista para parar? Y ahora, ¿qué hay naj ¡Suscríbete al canal! Recuerdo de un señor también, cabeza blanca, un blancón. Hasta el cielo lloró en homenaje a toda esta historia trágica que tenemos para contar. Federico, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias y bienvenidos. Es un placer estar aquí para hablar siempre de televisión. Y también vamos a saludar en videollamada a Roberto Urrea. Él fue el primer periodista del municipio de La Unión que llegó al momento y al lugar de esta tragedia. Gracias por acompañarnos. Roberto. Buenas tardes. Un saludo muy especial para todos. Roberto, qué bueno que usted nos cuente de manera muy breve ese momento, esa llegada, lo que encontró, lo que vio, lo que sintió. Sí, estábamos rumba al aeropuerto José María Córdoba. Generalmente íbamos a cubrir la llegada de los equipos internacionales al aeropuerto. Vivimos en Río Negro y nos fuimos muy temprano al aeropuerto José María Córdoba. Nos habían dicho inicialmente que el vuelo llegaba de San Pablo a Medellín, a José María Córdoba. Luego, a las nueve y media de la noche, nos dijeron junto a Santiago Ramírez, mi compañero de Telemedellín, que el vuelo llegaba a las nueve y media de la noche por Santa Cruz de la Sierra. Cuando me dijeron eso, yo dije, salimos, vamos a salir tarde del aeropuerto seguramente, porque ese vuelo viene muy retrasado. Ya tenía la anécdota y el comentario de Anthony Silva, jugador del Cerro Porteño, que me había dicho que ese vuelo era muy demorado, que se había demorado casi 24 horas para llegar a la ciudad de Medellín cuando jugaban contra el Deportivo Independiente Medellín. A las nueve y cuarenta y cinco nos dijeron que habían dos aviones, uno en emergencia y uno desaparecido, uno de ir a Colombia y el desaparecido, pues, nos imaginamos ahí mismo que era el de Chapecó. Le dije a mi compañero Santiago y a Huimar que arrancáramos para el lugar donde estaba el avión desaparecido. Nos dieron más o menos unas coordenadas que estaban entre el municipio de La Cereja y La Unión. Santiago, lamentablemente, pues, no pudo asistir, pero sí con mi compañero Huimar salimos rumbo al municipio de La Cereja. En el municipio de La Cereja nos encontramos cuatro ambulancias, las cuales nos condujeron hasta el punto, hasta la estación de gasolina Monterrey, donde habían aproximadamente unas 15 ambulancias. La primera persona que entrevisté fue a uno de los enfermeros. Me dijo, allá no sube absolutamente ningún carro, solamente una camioneta 4x4. Dios es muy bueno. Dios, a los 30 segundos, nos colocó una camioneta 4x4 blanca, que era de los militares, y subimos hasta el cerro Huimar y yo, en compañía de uno de los vecinos o uno de los habitantes de esa zona, de la zona de Pantanillo, en el municipio de La Unión. Llegamos directamente a donde estaba la torre o el control de mando militar. Nos dijeron, no pueden pasar por ahí. Luego nos dijeron, no, hay un señor dueño de una finca que seguramente va a destrozar la finca para que empiecen a sacar los heridos. Y efectivamente, el primero que sacaron fue al arquero. Luego yo empecé a recorrer todo el camino. Inclusive nos tocó agarrarnos de varas, de ramas, de lazos para subir a un camino estrecho donde nos encontramos de semejante imagen. Y realmente muy triste, realmente lamentable lo que pasó. Roberto, usted incluso tuvo la suerte de tener un equipo, un Nokia 1100, que era el único dispositivo que lograba tener señal desde este lugar donde se encontraban los hechos. Y gracias a eso usted pudo comunicarse. ¿Qué logró hacer con este equipo que tenía en sus manos? Desde las más o menos 10 de la noche, Diego Rueda, mi compañero en Caracol, en el Alargue, me llamó y desde ese momento hasta las dos y media de la mañana hicimos la conexión y la transmisión. Inclusive desde el cerro yo transmití, inclusive casi que me tropiezo con uno de los fallecidos, lamentablemente, cuando encuentra uno totalmente el avión destrozado. Y realmente desde Bogotá me decía, bueno, pero ¿cuántos son los muertos? ¿Cuántos son los heridos? Y generalmente a mí me enseñaron que el periodista tiene que ser de credibilidad estar en el lugar y estar relatando lo que es, no inventando de pronto cosas o haciendo periodismo amarillismo. Entonces yo dije, no, yo hasta que no esté en el lugar no puedo decir absolutamente nada. Y así fue, estuve en ese lugar, relaté inclusive un momento en que mi pierna derecha quedó en media del pantango y estaba transmitiendo cuando en ese momento llega uno de los militares y nos dice, ¿ustedes qué son? ¿Qué están haciendo acá? Y le dije, no, somos periodistas y estamos informando. No, vayan de acá que aquí lo único que hay es muerte. Y le dije, pues sí, hay muerte, pero hay que informar porque la gente le contestó a lo que está pasando realmente. Y yo recuerdo que cuando me despidí de allá, de ese cerro, yo dije, no, aquí lo único que entra, lo único que entra es Dios. Luego empecé. Yo recuerdo exactamente que hubo un momento en que Weimar se desapareció, porque hubo un momento en que Rafael, el narrador, estaba a punto de fallecer en el lugar y había un poquito de descontrol entre los ayudantes, entre los auxiliares, entre los militares. Le dije yo, no, Weimar, pásenme la cámara, por favor, y ayude a desarcar a ese señor que se está muriendo y por favor, organicémonos, porque tenemos que cooperar para que Rafael sobreviva al día siguiente. Mi di cuenta era el relato de porfío, que es el año más tarde me dio. Y cuando bajé, pues yo ya no encontré ningún vehículo para bajar directamente al puesto de socorro y como a la media hora encontré una camioneta, porque yo no tenía transporte, encontré la camioneta, me llevó hasta ese lugar y recuerdo exactamente que las últimas dos entrevistas que hice fue a Juan Carlos de la Cuesta, el presidente Atlético Nacional, una persona que automáticamente, ahí mismo, por la noticia, arrancó con Gastón Pesuti y subieron hasta el puesto de licitada de socorro y el alcalde de Medellín, el doctor Federico Gutiérrez. Roberto Urrea, gracias por compartir su historia, su experiencia de vida, fue clave su labor, su ayuda y la comunicación que pudo emitir ese día en ese momento. Gracias por compartir con nosotros en este especial. No, es con mucho gusto, es con mucho efecto. Muchas gracias. Este personaje fue bastante importante para usted, que tenía esa obligación de recopilar material, de investigar, de volver a revivir las historias, narradas desde distintos puntos de vista, obviamente. Roberto le aportó mucho a su documental. ¿Quién fue él para usted? Sí, Roberto aportó mucho en su testimonio, pero yo diría que muchísima gente que pudimos entrevistar, conocer su relato frente a lo que había pasado y, por ejemplo, los bomberos que llegaron, los primeros bomberos que llegaron, gente de la zona que llegó a ayudar. Entonces, a través de esos testimonios y testimonios de los familiares en Chapecó, del entonces alcalde en ese momento de Chapecó, Luciano Buligón, y una cantidad de gente, es que fueron 95 testimonios que grabamos para el documental, unas 114 horas de material, entre material de archivo y el material que grabamos. El documental, apenas sucede el accidente, todo ese material que se hizo del noticiero, de Noticias Telemedellín, lo que grabamos nosotros, pues nos nutrió el material para el documental, ¿cierto? Nosotros empezamos a, digamos, hacer la preproducción del documental desde el mes de febrero, el accidente ocurre en noviembre y nosotros empezamos a mirar que podíamos hacer un trabajo documental con todo lo que había pasado y empezamos a hacer la preproducción desde el mes de febrero de 2017 y logramos hacer esa preproducción y ahí también empezó la producción del documental y nos fuimos hasta noviembre de ese año para armar el material, para pietar, como nosotros decimos, en el largot de la televisión, o sea, visualizar todo el material. Yo me demoré dos meses más o menos visualizando el material y otro tanto armando, pues, como la estructura del documental. Entonces, es un documental contado a través de las voces, de muchas voces, de gente que estuvo en el in situ, que eran familiares o que tuvieron que ver con el equipo de Chapecoense. También entrevistamos a muchas personas del club de Atlético Nacional y entrevistamos también a la persona que estaba en ese momento encargada en la torre de control, ¿cierto? Janet. Janet. Y el relato del documental es eso, es contado a través de las voces de los protagonistas en ese momento de la historia. Entonces, si bien fueron muchas obras, mucho material, pero yo creo que valió la pena porque logramos contar la historia que no fuera, como dice Urrea, que no fuera amarillista ni nada, sino tratando de contar qué fue lo que pasó desde el antes, desde que ellos empiezan el viaje hasta después. Entonces, estuvimos en Chapecó, cuando Nacional jugó en Chapecó, asistimos al homenaje que hubo en Chapecó. Entonces, todo eso nos nutrió, como vuelvo y te digo, el documental. Por supuesto, Federico, la mejor experiencia. Hasta el cielo lloró. Que hoy volvemos a verlo y volvemos a llorar y a tener un gran sentimiento. Arley, antes de que me diga algo, yo quiero mostrarles y contarles también a nuestros televidentes cómo lo vivió nuestro periodista Santiago Ramírez, de Telemedellín, quien también estuvo muy de cerca, minuticos después de esta tragedia. Así lo narra él. Aquí seguimos en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, esperando a Chapecó, el equipo brasileño, que jugará la final de la Copa Suramericana con Atlético Nacional. Fue un día, digamos, normal de reportería, aunque tenía un condimento especial, y es que se jugaba una final de un torneo continental, con un equipo que realmente no era muy conocido. Y pues, en algún momento me dieron a mí la tarea de ir a esperar al chapecóense, en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Y pues, lo único que yo hice y hago regularmente es buscar, digamos, algunos de los principales referentes del equipo para tenerlos yo visualmente ubicados al momento de que bajen el avión, poder, pues, con el nombre, digamos, llamarlos de manera más sencilla a ver si entregan alguna declaración previa, pues, o en su llegada al aeropuerto. Y pues, lo hice de esa manera, nos fuimos con esa expectativa. Salimos con bastante tiempo porque, pues, teníamos el recurso, la posibilidad, entonces salimos con bastante tiempo para evitar que de pronto el avión, el vuelo, llegara antes y, pues, nos perdiéramos la llegada del equipo. Llegamos, yo diría, con una hora de anticipación del tiempo que estaba previsto para que llegara el avión. Si no estoy mal, si no recuerdo, era cinco de la tarde inicialmente. Allá nada más estaban otros dos colegas. Estaba Roberto Urrea, que es un colega y amigo de radio, y también estaba Weimar, que es un corresponsal, pues, de Teleantioquia. Recuerdo que empezaron a pasar las horas o más bien los minutos, 30, 40, 50 minutos, una hora y, pues, ya empezamos a preguntarnos de pronto qué ocurría. Roberto tiene muy buenas fuentes internacionales y resulta que ese vuelo tuvo todas las dificultades del mundo. Se retrasó en una de las paradas, después tuvieron que aterrizar en otra parte y, pues, eso era lo que, digamos, teníamos un poco de conocimiento acerca de lo que había ocurrido con el vuelo. Pero cuando ya empieza a ser seis, siete de la noche aproximadamente, no recuerdo bien el horario, siete, pero se fue alargando mucho, ya empezamos a decir, bueno, ¿qué sucede? Señorita, Limamay India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Luis Guayman, nuestro colega que trabaja, pues, en Río Negro con el canal regional y que tiene muy buenos contactos ahí en el aeropuerto, pues, a él es el primero que le dicen. Ojo que probablemente el avión en el que viajaba Chapecoense se cayó. Cayó en alguna zona del oriente antioqueño, mucho cuidado. Y entonces él, pues, no se guardó la información, sino que nos la comunicó a todos los que estábamos ahí. Y ya con eso, pues, digamos, nos fuimos hacia otro punto donde está, pues, no hay en llegadas internacionales, sino otro punto en el segundo piso donde ya hay como otras informaciones, donde está el personal del aeropuerto. Y ahí confirmaron la noticia. Llegamos al sitio del accidente. Encontramos el avión totalmente desintegrado, el fuselaje. Y recuerdo muy bien que lo único que pude hacer en ese tiempo todavía no... Pues, la tecnología había antes avanzado y todo, y ya se podía enviar por medios digitales. Pero teníamos, pues, como un celular, un micrófono del camarógrafo y logramos hacer ese primer informe todavía con algún temor de que no estuviera realmente del todo confirmado el tema. Y recuerdo que dije que probablemente el vuelo con el equipo brasileño se había estrellado en una zona del oriente antioqueño, que eran informaciones que teníamos que seguir desarrollando. Sí, hubo un momento clave en el que mis colegas Roberto y Weimar dijeron ya sabemos dónde es, es un lugar en Cerro Gordo, en el municipio de La Unión. Vamos para allá. Y, pues, la reacción inicial es vamos para allá todos, porque, pues, como decía, la vena periodística está ahí, el impulso. Pero, pues, hice una llamada aquí al sistema informativo y me dijeron, usted se quede y yo no lo, pues, yo no lo podía, yo no lo alcanzaba a comprender. ¿Por qué si yo estoy tan cerca, si ellos ya van, por qué yo me tengo que quedar si puedo ir allá y hacer mi labor periodística? Me dieron muchas razones que ya alguien iba subiendo con un transmisor, que ya tenían, pues, como todo planeado. Logré entenderlo en ese momento, pero fue ya después, con el tiempo, que pude entender mucho más por qué no estaba allá. Después de hablar con Roberto y con Weimar y saber y escuchar el relato de todo lo que tuvieron que ver, partes de cuerpos de personas, llantos, lágrimas, gritos, labores de rescate, una cantidad de cosas. Creo que yo no hubiera tenido el corazón para eso. Y el señor, pues, ahí me libró de ese tema, porque sabía que yo no era capaz de, digamos, de resistir algo, pues, como de esa magnitud. Entonces, en definitiva, yo me terminé quedando en el centro de mando unificado que fue montado ahí en el aeropuerto, reportando durante toda la noche, pues, como todas las autoridades que tenían que decir al respecto de rescate de personas, de sobrevivientes. Y, finalmente, en la mañana, tuve la oportunidad también de estar en uno de los hospitales donde llegaron algunos de los sobrevivientes. Cuando ya llegué aquí a Telemedellín, ahí fue el momento en donde ya se apagó la vena periodística y está llenando porque es algo que, en definitiva, marcará a todos los que, de una u otra manera, tuvimos que estar involucrados en el tema. De hecho, no solamente a nosotros, ha marcado a dos países que se han vuelto hermanos después de eso. Entonces, ¿cómo no marcarnos a nosotros? Siempre recordaremos lo que fue, pues, esta tragedia de Chapecoense y en nuestras oraciones y en nuestro corazón siempre estarán aquellos jugadores, aquellas personas, aquellos acompañantes y periodistas y demás que fallecieron en ese trágico accidente. Estás viendo Telemedellín Sports Con el reconocimiento de FIFA o no FIFA, este es nuestro mundial. Nosotros estamos dentro de la historia y somos las primeras del fútbol femenino. Colores del fútbol Es una serie documental realizada por las televisoras públicas de los cinco continentes. Las formas en que el fútbol aparece como mediador de relaciones culturales y sociales, formando verdaderas naciones antropológicas sin importar qué color tenga su pasaporte. Colores del fútbol Jueves 9 de la noche Hernán Darío Usquiano Calle El señor de las historias La Villos Caracas voy para conquistar el mercado colombiano porque el mercado colombiano fue muy importante para las orquestas venezolanas. Entonces ellos se tomaban como base a nuestros compositores y se dieron a la tarea de conquistar el mercado con las ciudades. En Venezuela había un tema muy pegado de la Villos Caracas voy Maracay Lo adaptaron Hicieron prácticamente una parodia y ahí es donde graban con Cheo García el tema Medellín Desde las colinas de Medellín se divisa el Valle de la Urrá Ese tema fue grabado en 1971 por las Villos Caracas voy como tributo a la ciudad de Medellín pero coqueteándole al mercado colombiano. En nuestra primera temporada de Una Cancha Llamada Colombia pudimos descubrir el poder del fútbol en nuestra cultura entender su poder transformador y diagnosticar necesidades para el apoyo decidido a esas personas que lo dan todo por sus equipos en cada rincón de nuestro país. Ahora recorreremos nuestra Colombia de la mano de ellos quienes nos han hecho vibrar y soñar por medio de la pelota para descubrir sus vidas y regresar a esa cancha ese barrio y a esa comunidad que los vio nacer porque esa pequeña cancha de barrio los convirtió en gigantes. Acompáñenos en la segunda temporada de Una Cancha Llamada Colombia la vida que da el fútbol. Estás viendo Telemedellín Sports La Cancha Llamada Colombia Los primeros momentos fue de no acreditar, ¿no? De achar que estaba dormido que estaba teniendo un pesadelo que estaba fuera de si porque no era verdad, ¿no? Entonces, momentos muy... Todo este tiempo aquí estoy creo que fue uno de los grupos más unidos que tuvimos, ¿no? No solo dentro de campo y fuera de campo principalmente que Kleber, Tiego nos hicimos mucho juntos. Sin duda, los momentos más emotivos los que más recordamos los que más se sintieron y los que más se unieron también ambos países fueron los homenajes homenajes póstumos luego de ese 28 de noviembre de 2016 en la tragedia de Chapecó. ¿Qué recuerdan especialmente de estos momentos? Juan Carlos de la Cuesta ¿Cómo lo vivió? ¿Y qué mensaje le quedó de todo esto? Bueno, pues primero el mensaje más grande que he tenido es de que pasar de la alegría que teníamos de que íbamos a celebrar una final de que faltaban dos días para celebrar esa final haya cambiado de un momento a otro el panorama uno sin darse cuenta. Entonces, el mensaje que me ha quedado a mí es de que siempre vivir la vida el día a día y disfrutarlo al máximo porque no sabe cuándo nos va a cambiar. ¿Cierto? Ese es el mensaje que siempre le transmito a mi familia, a mi hijo y de verdad no irnos bravos para la calle o acostarse uno bravo o nada siempre estar contento tranquilo y despedirse siempre bien de los seres queridos porque uno no sabe si los va a volver a ver o no. Ya después hablarte de un tema, Diana específico de ese homenaje que se hizo que fue algo muy bonito que se acordó con la gente de Chapecoense que el mismo día que era el partido que era el 30 de noviembre es decir, dos días después de la tragedia íbamos a hacer un acto simbólico y un homenaje a Chapecoense tanto en Chapeco en la ciudad de Chapeco en Brasil como acá en el estadio Atanasio Girardot y como ustedes pueden ver ahí en las imágenes eso fue algo impresionante la organización como se desarrolló pues digamos ese evento como se presentó el acompañamiento de la gente la solidaridad de las personas y definitivamente el estadio no dio abasto nos tocó cerrar puertas creo que muy temprano porque ya eso estaba full creo que había más de 100 mil personas afuera del estadio inclusive decían porque estaba todo el obelisco y toda la parte de afuera de hecho como anécdota les cuento que la ceremonia iba a iniciar sin llegar el bus del equipo el equipo no había podido entrar porque estaba bloqueando la gente el acceso de piscinas al estadio y para entrar pues digamos al camerino nosotros tuvimos que esperar un rato frenar un poco y esperar a que el equipo entrara porque si nos parecía pues muy sentido de que el equipo pues principal que era Atlético Nacional que debía estar en esta ceremonia pues también estuviera en el homenaje entonces fue algo muy lindo pero muy sentido y fue muy emotivo también recuerdos que tiene esos homenajes Arley si justamente te iba a contar Diana que pues uno periodísticamente cubre muchas cosas muchos eventos y el fútbol da para muchas cosas pero yo creo que este momento es imborrable por lo que sucedió por ejemplo mientras yo estaba en la clínica esperando la llegada de los heridos recibía llamadas de Brasil esperanzadoras de la gente diciendo pero deme nombres queremos saber si mi esposo está ahí si mi hijo está ahí en esa lista de los que han fallecido los que están sobreviviendo es un momento muy muy difícil después me encuentro con Janet Molina la controladora y me cuenta todo el relato cuando miraba el avión en la pantalla y de un momento a otro no pudo hacer más nada y al primero que llamas al esposo le dice amor se me cayó un avión y empieza a estallar en lágrimas y la situación que vio Janet la situación que se vio en el estadio estoy viendo la imagen de un señor llorando los directivos los jugadores de nacional todo mundo simplemente expresaba lo que en ese momento estaba sintiendo entonces un momento muy difícil muy difícil muy emotivo imborrable por siempre Federico recoger toda esta tragedia este drama la tristeza del momento es una pieza clave para este documental ¿en qué se basó? ¿cómo hizo como lo dijo hace unos minutos para no caer en ese amarillismo y tratar de penetrar en esos corazones de las personas que hemos visto ese documental y que finalmente usted logra hacerlo? yo creo que que la clave al menos para mí en mi trabajo es es tratar de contar y ser fiel a la historia ¿cierto? y son momentos muy tristes son momentos donde la gente está en shock y lo que uno casi que tiene que hacer es dejar que la gente se exprese que exprese ese sentimiento ese dolor y no digamos no regodearse en ese en ese dolor que ellos expresan sino simplemente mostrar lo que la gente quería expresar lo que la gente sentía en ese momento y yo creo que vuelvo y te digo es ser fiel como al relato de la historia lo que nosotros hicimos fue un relato cronológico con todos los momentos que la tragedia trajo lo que estaban diciendo el momento de solidaridad que tuvo la ciudad frente al hecho que fue una cosa que dio pie para que Chapeco y Medellín se hermanaran ¿cierto? y de ese momento trágico salió eso y creo que perdura hasta hoy cuando yo estaba en Chapeco la gente se enteraba que yo era periodista de Medellín y la gente tenía sino agradecimiento agradecimiento hacia la gente de Medellín porque como habíamos acogido ese momento triste que ellos estaban viviendo entonces digamos del cubrimiento de 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 la tragedia y de contar esa historia me queda mucho eso porque la gente la gente aprendió a querer a distancia a esta ciudad por haberse solidarizado como lo hizo y por haber abrazado a una ciudad que no sabíamos dónde quedaba sino hasta después de la tragedia y y se volvió una ciudad hermana una ciudad la gente como te digo decía que se sentían de Colombia que se sentían de Medellín Federico y si me permites complemento algo ahí un mensaje muy bonito que trascendió que obviamente en medio de toda esta tragedia es que se cambió un poco el foco y la visión de Medellín y de la gente de Medellín porque éramos vistos de afuera con una historia y un pasado que no lo quiero pues mencionar pero que no era tan bien visto para muchos sectores y de verdad mundialmente yo creo que cambió mucho la visión de la ciudad donde nos decían ustedes son unas personas buenas solidarias hermanados pues o sea que colaboran que están siempre trabajando en el sentido social entonces yo creo que eso también sirvió a pesar pues de lo que digo de la tragedia pues a vernos y mostrarnos de una forma completamente diferente y en realidad como somos sin duda dejó el nombre de nuestra ciudad muy en alto señores muchas gracias por compartir este especial de Chapecó por contarnos sus impresiones sus narraciones desde su mirada en este lugar y en este momento tan trágico para muchos y que hoy vamos a revivir luego de este especial en ese documental que preparó hace algunos años Federico para todos nosotros hasta el cielo lloró vamos a terminar este especial de Chapecó seis años de la tragedia con la narración que hace Jaime Moreno quien en ese entonces era el director de contenidos esta fue su forma de ver esta historia y a ustedes gracias por acompañarnos no se desconecten viene hasta el cielo lloró ¡Suscríbete! nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.